La posición más segura para instalar la silla es en el asiento central trasero. ¿Y por qué? Simple. Es la ubicación más alejada de posibles impactos laterales. El segundo lugar más seguro es el asiento detrás del copiloto. Mi seguridad es tu responsabilidad. Haz el clic. Para instalar una silla, primero debes leer y seguir atentamente las instrucciones del manual del fabricante y de tu auto. Una vez instalado y antes de cualquier viaje, toma la base de la silla con las dos manos y muévela de un lado para otro. No deben moverse más de dos centímetros y medio para cada lado. Antes de sentarme en la silla y ajustar mi arnés, quítame el abrigo. En un impacto, la ropa se aplasta y mi arnés queda suelto, por lo que puedo salir de la silla. Asegúrate que estoy bien amarrado a mi silla con el arnés. Para comprobarlo, haz la prueba del pellizco. Toma el arnés entre tu índice y pungar. Si no logras tomar la cinta, entonces el arnés está bien ajustado. La silla bien sujeta al auto y yo bien amarrado a la silla. Mi seguridad es tu responsabilidad. Hace clic. Bueno, en esta última parte de la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias estamos junto al subsecretario de Transportes y seguimos hablando acerca de esta normativa que busca darle más seguridad a los niños a la hora de transportarse en vehículos privados. Primero una reflexión de por qué es importante. ¿Qué está ocurriendo en Chile? ¿Qué dicen las cifras? Mira, lo relevante acá es que esta normativa apunta directamente a la seguridad de un segmento de los menores que hoy en día no estaba bien protegido respecto a sus traslados en vehículos. En los niños entre 5 y 12 años, más del 80% de los accidentes o de las lesiones graves o resultados de muerte que ocurren en accidentes de tránsito ocurren en el traslado en los vehículos particulares. Asimismo, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en este bloque etario. Por lo tanto, lo que buscamos es intentar prevenir estas consecuencias fatales o graves cuando ocurren accidentes de tránsito y por eso es que esta nueva normativa se amplía. Esta era una normativa que estaba vigente antiguamente, que fijaba el uso de los sistemas de retención hasta los 4 años, pero ahora lo que estamos haciendo es haciéndonos cargo de ese otro segmento de los niños entre 5 y 9 años que no estaban siendo bien cubiertos por la normativa vigente. Esto nace a propósito de una iniciativa parlamentaria, que se discute en el Congreso y que se apruebe que el gobierno apoya. Muchos dirán, pero es más caro, atención con esto, porque a ver, ¿nos da el bolsillo o no para poder modificar, comprar una silla nueva, por ejemplo? Mira, aquí efectivamente hay temas de ciertos costos que los padres o los apoderados de los niños tienen que asumir, pero también hay que ser bien claros. Uno, esto no implica, por ejemplo, si tu niño ya utiliza una silla, esto no implica que tengas que comprar una silla nueva. Si tú, por ejemplo, tu niño tiene 4 años, tú puedes seguir utilizando esa silla. El segmento que se ve efectivamente afectado en términos económicos son aquellos padres de 6, de niños de 6, 7 u 8 años que ya habían dejado de utilizar sistemas de retención y que tienen que comprar uno nuevo. Pero para ese grupo de edad también hay que considerar que los sistemas de retención apropiados para ese grupo etario son los que son más económicos. La butaca, por ejemplo, es un sistema de retención apropiado para los niños que están hacia el final de este tramo etario y, por lo tanto, la inversión que los padres tienen que hacer, a nosotros nos parece que es una inversión del todo razonable considerando los beneficios en seguridad que esto trae. Estamos hablando de la vida de los niños. Eso es lo más relevante. Yo quería hacer una precisión. Usted decía, antes esto era para los niños de hasta 4 años. Ahora lo que importa es el desarrollo físico, ¿verdad? Por ejemplo, un niñito de 1,35 metros o, no sé, de 36 kilos hacia abajo, porque esas son las dimensiones que establece esta normativa, debiera tener esta preocupación. Debiera tener esta preocupación. No importa si tiene 10 años, 11 años, pero si es chiquitito de textura y es flaquito, debiera uno preocuparse como madre o padre. Al final la ley siempre tiene que establecer ciertos rangos objetivos para fijar límites. Pero el llamado que nosotros hacemos a los padres es que se fijen más en su caso particular, en su contextura. Y aquí hay síntomas que son claros que te permiten a ti como padre identificar si es necesario el uso de un sistema de retención infantil o no. Y la mejor señal es el uso del cinturón de seguridad que traen los vehículos atrás. Si ese cinturón de seguridad al niño le pasa por el cuello o no queda bien ajustado a su cintura, es que el niño necesita algún tipo de sistema de retención. De hecho, para la fiscalización también hay que ser bien práctico. La fiscalización es imposible que los fiscalizadores estén en la calle con pesas y con huintas para fiscalizar esto. Entonces también la fiscalización va en ese sentido práctico. Lo relevante es que el niño quede protegido de buena forma. ¿A qué se expone una persona que no cumple la normativa? ¿Cuáles son las multas? Mira, aquí lo más importante para nosotros es el cambio cultural y el cambio educativo. Y reguardar la vida de los niños desde luego. Exactamente. Pero obviamente también hay multas. Aquí lo que se generó es que cuando tú no utilizas este tipo de sistemas o incumples esta normativa, la falta que cometes el conductor del vehículo es una falta gravísima. Y ahí una falta gravísima tiene sanciones determinadas en la ley del tránsito. Puede recibir una multa en el juzgado de policía local entre 1,5 y 3 UTM, que son aproximadamente entre 70 y 140 mil pesos. Y además puede recibir una suspensión de su licencia de conducir entre 5 y 45 días. Ya esa es la sanción a la que queda expuesta. Aquí también una cosa importante de destacar. Quien comete la falta es el conductor del vehículo. Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de los niños, que a veces los papás se ponen de acuerdo para mover en turnos en los colegios. Ya la responsabilidad del uso del sistema de retención está en el conductor, no en el padre del niño. Perfecto. Subsecretario de Transporte, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Y a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista de los domingos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Alto a los incendios forestales. Y Arcater, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentaron... Portavoz Noticias.